Música Vamos a la sección olores y sabores, estoy en Holocuilta, entonces sin lugar a dudas pensarán ¿Qué comeré pupusas? Pues fíjense que no, nada que ver, vean la razón de mi visita a este municipio Música Nuestro objetivo está justo aquí, llegamos y entramos, sin perder tiempo porque olores y sabores nos esperan Música Nos dirigimos directo a la cocina y encontramos a Carmen Esperanza limpiando delicadamente más de una docena de cangrejos Y todo porque nos preparará un platillo otro nivel Serían punches rellenos Música Así es, ahora comeremos cangrejos rellenos Música Empezamos por lavar los cangrejos o los punches, después quitamos las uñitas, las más gruesas, las vamos partiendo Pero yo lo que hago con palillos, palillos de dientes, voy sacando la carnita Luego después picamos chile, tomate, cebolla y todo eso lo salteamos, después de salteamos le agregamos lo que es La carnita que se les trajo a las manitas más gruesas de los punches Y también para rellenar porque solo con eso sería bien difícil, le ponemos un poquito de camarón a cabo Música Pero antes se debe preparar una salsita de chiles verdes, cebollas, tomates, hojas de laurel, semillas de ayote y el toque que la hace especial Música La verdad que el toque que le da su sabor es una fusión que nosotros hacemos de los dos fondos Que es el fondo donde se cocinó el punche y el fondo del camarón Luego de eso, todas las uñas más chiquititas las licuamos con ese fondo Música Todo está listo, entonces vamos a la cocina Veamos el proceso para terminar esta sabrosura de almuerzo Música Música En cuestión de minutos están listos, este día se acompañarán con puré de camote Por cierto, los clientes ya están esperando Yo creo que mucha gente tiene que empezar a hacer esto más seguido para comer más seguido de esto ¿Qué creen? Ahora me toca a mí, ni modo, hay que comer Pero, niña Carmencita, tengo una duda ¿Cómo se come? Bueno, la verdad que ahí sería el gusto del comensal Yo no sé si a ustedes de aquellos que cuando comen les gusta chuparse los deditos O de aquellos que les gusta los gourmet, cuchillo y tenedor La verdad que ahí como yo digo, como usted diga Como el comensal diga No, puede decir a alguien, no, yo me lo voy a comer así porque después me encanta chuparme los dedos Perfecto Si no, también hay alguna comida Y yo ya comencé con la tortillita Miren, eso parece un alcoeste Sí, claro que sí Y como les decía, es un caldito Lleva un fondo de una fusión de lo que es El, 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 lo del camarón Y lo del cuche, donde se coció Se hirvió todo eso para darle ese mejor sabor a lo que es el caldito que nosotros estamos ocupando Para meternos con el molde Perfecto Y vean Aquí está el relleno ¿Cómo está Don Julito? ¿Cómo sabe ese plato? Riquísimo Riquísimo Tan sabroso Al punto que Carmen Esperanza hasta premios internacionales ha logrado Preparando cangrejos rellenos Un platillo fácil Y lo mejor de todo, que no requiere gran inversión Con imágenes de Marcos Guzmán Julio Guevara Noticiero Hechos